Hola chicas, hola chicos, hoy estamos en un nuevo video y hoy estoy así porque vamos a entrar a un zoológico abandonado que queda allá, está acá, estoy con un jadeo, no lo conocen pero bueno y allá está el zoológico, allá, no se enfoca porque quería ahí, ahí está el zoológico abandonado pero la cagada es que hay unos perros salvajes, salvajes en serio y no podemos pasar, ya abrió la puerta él pero no podemos pasar porque están esos perros, hay tres no sé si hay cuatro sé que otra vez cuando vine a ver, habían dos cachorros y ahora vamos a intentar pasar por otra parte que no sea la puerta de entrada porque ahí hay perros y tenemos miedo de que nos muerdan y que nos dejen con algo bueno, les voy a dejar en pausa el video y vamos a pasar en otra parte, ¿sí? a ver, todavía no pero estoy con la bici acá y se me... no puedo andar muy bien porque soy un zoológico a ver ¡Cadeo! vamos a entrar por la otra parte, ¿vale? no puedo andar por la otra parte, ¿vale? ¡Vamos a un video! No, pero por la puerta... Por la puerta no Por la reja que está caída ¿Vale? Sí, eso es lo bueno A ver, ya estoy andando Pero la policía sigue ahí, boludo, están vigilando A los chicos, hay un señor ahí Cero, nero, nero Bueno, ahí hay Cero, nero, nero Cero, nero ¿Dónde está Tadeo? A ver Voy a frenar acá Y ahí están las rejas caídas Ahí están las rejas, ahí está Tadeo Hay un señor ahí Yo diría que sigamos adelante Y nos fijamos si hay otra entrada Es como... Vamos por la parte derecha de... Uy, perro, 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 perro Allá, allá hay un perro Allá hay un perro No, no Yo quiero decir que no pasemos por acá Vamos a rodearlo El zoológico El zoológico ¿Qué? ¿Qué pasó? Tengo que entrar por ahí ¿Por dónde? Mirá, es bonito, tiene correa creo Creo Mirá, mirá, me muele la pará Mirála, o mirálo, no sé Parece bonito Ay, mirá, 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 mirá Mirá, mirá, mirá el cachorrito Mirá, mirá, mirá el cachorrito Mirá, mirá, Tade, Tade Tade Mirá eso, no, qué linda que es Lindo, no sé Mirá esto, mirá esto, mirá esto Bueno, vamos a cortar el video acá Un segundito Montadeo se está arriesgando Y está entrando Y el perro, ¿sabes yo el perro salvaje? Eh Oh no boludo Da ahí el perro No boludo, no boludo No boludo No, 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 no El perro, uy 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 Quiero que el perro no se hacía nada Por el momento Por el momento no se hacía nada Y Tadeo está allá Voy a poner pausa en el video un segundo